Vamos a hablar de SpaceX, quienes son los cuatro astronautas amateurs que partieron al espacio en una misión pionera. Vamos a hablar de estos cuatro astronautas que son aficionados por completo, que partieron al espacio el miércoles desde Florida, Estados Unidos, en una misión privada para mantenerse en órbita. Estamos hablando de la tripulación del Inspiration4, compuesta por un multimillonario y tres ciudadanos comunes, que despegó del Centro Espacial Kennedy en una cápsula dragón de la compañía de cohetes SpaceX. El cuarteto va a pasar los próximos tres días orbitando la Tierra. Se trata de otro hito en el mercado del turismo espacial que está experimentando un resurgimiento tras una pausa de una década. Pocos meses atrás, los empresarios multimillonarios, Richard Branson y Jeff Bezos, volaron por encima de la atmósfera de la Tierra y en sus propios vehículos espaciales. Y después de esta última misión, habrá dos visitas privadas a la Estación Espacial Internacional, o la IEI, en un octubre, una va a ser en octubre, con un director de cine ruso y una actriz, y una segunda va a ser para Año Nuevo. Bueno, son historias inspiradoras, ¿no? Porque el equipo de Inspiration4 está formado por Jarek Isaacman, Hailey Arsenox, Sian Proctor y Chris Sembrowski, nombres difíciles que le pusieron a estos chicos. Isaacman, de 38 años, hizo su fortuna desarrollando sistemas para procesar pagos con tarjeta de crédito. El empresario invitó como compañeros de viaje a personas con historias inspiradoras, algo que ilustra bien a Hailey Arsenox, de 29 años, y quien superó un cáncer de huesos cuando era niña. De adulta, volvió a trabajar para el centro médico que la curó. El Hospital de Investigación Infantil St. Jude, en Memphis, Tennessee. Isaacman quiere recaudar 200 millones de dólares para el trabajo del hospital. Sian Proctor, de 51 años, es geoscientífica y comunicadora científica. Estuvo cerca de ser astronauta de la NASA en 2019, pero perdió en la ronda final de la selección. Proctor ganó su puesto gracias a su papel como artista y al demostrar sus habilidades empresariales. Planea pintar mientras mira por la ventana, abovedada de la cápsula del dragón. Por supuesto, no la cápsula del dragón. Chris Sembrowski, por otro lado, de 42 años, es veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y trabaja como ingeniero en la empresa aeroespacial Lockheed Martin. Hizo una donación a St. Jude, que también valía como inscripción en un sorteo para ocupar la cuarta posición del equipo. Sembrowski no ganó la lotería, pero un amigo sí y le pidió que ocupara su lugar. Bueno, la misión es civil. Los cuatro tuvieron seis meses de entrenamiento intensivo con SpaceX y sin embargo, los sistemas informáticos a bordo están en control de su cápsula dragón supervisada por los equipos de SpaceX en tierra. La cápsula no se va a acercar a la EEI. Está en un vuelo libre hacia una altitud de 575 kilómetros. Esto es aproximadamente 150 kilómetros por encima del laboratorio en órbita y aproximadamente la altura desde donde el telescopio espacial Hubble observa el cosmos. Bueno, el SpaceX e Inspiration4 describieron el lanzamiento como la primera misión totalmente civil en órbita. Bueno, muy civil no es, porque hay un ingeniero, hay un ex astronauta, hay un ex veterano de las Fuerzas Aéreas, así que muy civil que digamos no es. Así por lo menos lo dice el corresponsal de Ciencia de la BBC, que depende mucho de la definición de civil. El primer hombre en caminar sobre la Luna fue Neil Armstrong, que era técnicamente un civil, ya que había renunciado a su comisión de la Marina en 1960, 9 años antes del Apolo 11. Así que bueno, hay que redefinir más o menos quiénes son los amateurs que partieron al espacio en una misión pionera, porque gran parte de esas personas están entrenados y saben más o menos de qué se trata. Pero bueno, ya saben, va a haber cuatro astronautas que ya estuvieron en el espacio y ahora están en una misión pionera. Ahí se los puede ver a los cuatro astronautas que van a ir y que van a estar cumpliendo su misión de orbitar la Tierra durante cuatro o cinco días. Van a estar dando vueltas por ahí, van a seguramente tener alguna que otra entrevista y esperemos que la vuelta a la Tierra sea normal y sea completamente salva y sana.